Era un pueblo pequeño, pero teníamos servicio de comunicación por avión, que era el diario a las 9 de la mañana. En el año 1955 fue que se construyó la carretera Chetumal, posteriormente se construyó la de Mérida, pero aún así solo había servicios de camión, uno para Chetumal, y uno que salía de Chetumal para Mérida, uno diario. Posteriormente fue mejorando la situación, arreglaron las carreteras, y más adelante, ya después del 72, ya se hizo la de Cancún, y así sucesivamente ha ido progresando Carrillo Puerto. Pero nunca se habló de indemnización. Se contrató a la gente que estaba acá para darle trabajo, y podían ganar sus centavos, pero traían gente de todas formas de otros lugares. Hace cosa de seis años, vinieron y manifestaron que querían solicitar al elegido para hacer un libramiento, para evitar que los vehículos pesados entraran en el pueblo. Desgraciadamente nuestros líderes en aquel entonces, tal vez por su ignorancia o no sé, falta de preparación, no impugnaron o no concertaron algún convenio con la empresa, con SCT, para que todo el legislatario que tuviera terrenos a los lados, a los costados, tuviera libre acceso. Y fue cuando se impugnó también por el cobro de lo que le corresponde a la tierra. Pues, hay cierta incomodidad porque no nos dejan transitar dentro de nuestras propias tierras. El gobierno actual, tiene mucho interés de ver que las carreteras queden libres y esperemos que con eso, ¿verdad?, tenga que ver con lo de la indemnización que no se nos hizo como debería ser. Ojalá y esperemos que los que estén luchando, tanto nosotros como los que están haciéndolo por otros heridos, nos tomen en cuenta y realmente nos paguen lo que debe ser. Gracias. 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 Gracias.